¡Hola! Y bienvenidos sean hijos de los hombres, señores de los cielos, escoria del infierno y castores del espacio. El video de hoy es traído al canal gracias a The Sunmelter, Yareli Sandoval y Joseph Cepeda, quienes me hacen varias preguntas sobre la hoja cruzada, como la de furia también es una hoja cruzada, es la misma que usó furia y es la misma del cómic. Ok, empecemos por responder lo más sencillo. ¿El arma que lleva furia es una hoja cruzada? Sí, es la misma que usa furia, no, la forma de ambas es diferente. ¿Es la misma que la del cómic? Lo diré más adelante. Ahora ahondemos en detalles para confirmar las respuestas. Hemos visto armas como estas en 4 ocasiones. Teóricamente han sido 5 puntos en la cronología. Este es el orden cronológico en el cual hemos visto este tipo de armas. La primera vez es en Darksiders Death's Door número 5, durante un flashback de la batalla del Edén, siendo usada por Maghalla, luego en Darksiders Genesis. Se puede conseguir un arma llamada Borpal Blade o Hoja Borpal. Su uso es el mismo de la Crossblade, a pesar de no tener el mismo nombre. Luego de eso, la veríamos en Darksiders Death's Door número 3. Maghalla la usa para enfrentarse a muerte durante la gran peste de Marsella en 1722. Luego de eso, en Darksiders 3, aproximadamente unos 10 años después del Armagedón Prematuro. Furia recibe esta arma a manos del comandante de la séptima legión, llamado Hussiel, y finalmente en Darksiders, el primero. Luego de unos 100 años, guerra vuelve a la tierra y en la Catedral del Crepúsculo se encuentra con esta arma. Ok, esas son todas las veces que hemos visto estas armas. Ahora, ¿cuántas han sido y cuántas de ellas quedan? Hay cuatro de estas armas, aparentemente. Y de ellas, aparentemente, quedan las cuatro. Estas son la Hoja Borpal, la Hoja Cruzada de Maghalla, la Hoja Cruzada de Furia y la Hoja Cruzada de Guerra. Ahora, ¿cuántas de ellas quedan? Veámoslo. La verdad es que la Hoja Borpal no está entre mis favoritas. La razón es que esta es un arma repetida que le dan a guerra durante Genesis, al igual que el vuelo sombrío y el guantelete sísmico. Por dar un ejemplo de juegos del mismo género donde no se hizo esto de repetir las armas, mencionaré Devil May Cry o God of War. Dante y Kratos tenían armas nuevas que prácticamente no repetían movimientos, a menos de que fuera un arco. Pero bueno, en un arco hay poco que inventar en cuanto a las movidas. Es como una excusa para reciclar la jugabilidad del personaje para no agregarle armas nuevas y eso me parece muy flojo. Triste, pero debía decirlo. El arma ni siquiera tiene una descripción, así que si es canon, es posible que sigue existiendo. Meh. El arma de Makala posiblemente aún exista. Joseph menciona que Muerte la destruyó, pero Muerte dice que ese era un talismán. Durante la pelea Muerte patea a Makala y la Hoja sale volando. Luego de eso Makala no vuelve a usarla. Y para aclarar, no creo que la hoja se haya encogido, porque nunca se nos ha dicho que estas armas tienen esa habilidad. El arma de furia. La verdad, no sé. Me atrevería a decir que aún existe y está en posesión de furia, pero al final de la pelea contra Envidia, ella se la lanza y no la vemos regresar. Pero no me arriesgo a decir qué pasó con ella. Es mejor esperar y ver qué pasa en futuros juegos. El arma de guerra. Es posible que ésta sigue en su poder, pero igual que con el caso anterior, esto sólo lo sabremos en el futuro. Ahora, un último detalle por corroborar. ¿Es la hoja cruzada de guerra la misma que la de Makala? La verdad, no lo sé. Al principio creía que no eran la misma. De hecho, existe una teoría de que es la misma y que los seguidores de Makala, o sea, los humanos corruptos que ella revivió y transformó, la tomaron, la resguardaron y luego construyeron la catedral del crepúsculo y la resguardaron en la cámara secreta donde la encontramos. Mientras más lo pienso, más creo que podría ser. El único pero que le encuentro es que la hoja estuvo en Francia y la catedral del crepúsculo parece estar en Estados Unidos. Claro, pudieron haber viajado de un país a otro. No es imposible. La arquitectura de la catedral es gótica y obviamente es antigua, así que podría ser. Pero aún así no me arriesgo a decir que esto es canon, porque quizá no lo sea. Quizá solo hayan reciclado el diseño porque solo existía el primer juego como una imagen referencial. Son cosas que pasan generalmente. Origen. Como detalle final, diré mi teoría de dónde vienen estas armas. No es nada complicado. La hemos visto en posición de Makala y de Usiel y la encontramos en una iglesia. Si tenía la misma forma que el talismán. Talismán que le muestra muerte a Abaddon y este reconoce. Creo que el arma es un arma angelical. Quizá una que solo pueden usar ángeles muy habilidosos o de altos rangos. Y esa fue la respuesta. ¿Qué opinas tú? Si te gusta mi contenido, compártelo con tu party y campaneame el canal para así ver más contenido rico. Te mando un beso. No como desde la distancia.